Top 5 de las mejores baterías externas Xiaomi del mercado He estado usando la iNew Powerbank durante un mes y estoy impresionado. Es increíblemente delgada y portátil, lo que la hace fácil de llevar en mi bolsa. Además, con su capacidad de 10.000 de miliamperios hora, puedo cargar mi iPhone varias veces antes de tener que volver a cargar la batería externa. La carga rápida de 3A también significa que puedo cargar mi teléfono aún más rápido que con el cargador original de Apple. También me encanta que tenga tres puertos para que pueda cargar mi teléfono, tableta y AirPods al mismo tiempo. En general, es un gran producto y lo recomiendo altamente. Estoy muy contento con mi nueva batería externa de carga rápida de 10.000 de miliamperios hora. Es increíblemente práctica para llevar a todas partes, y me ha salvado en muchas ocasiones cuando mi teléfono se quedó sin batería en un momento crucial. Su pantalla LED me permite saber cuánta batería me queda, y su puerto USB-C asegura una carga rápida y eficiente. No solo es adecuada para mi iPhone, sino también para otros dispositivos como Samsung y Xiaomi. Definitivamente recomendaría esta mini batería externa a cualquiera que necesite energía rápida y confiable en movimiento. Recientemente adquirí el Inu Powerbank y debo decir que estoy muy impresionado. Con su capacidad de 20.000 de miliamperios hora, puedo cargar mis dispositivos varias veces antes de tener que cargarlo de nuevo. La carga rápida es súper conveniente, mis dispositivos se cargan muy rápidamente. Además, la compatibilidad con diferentes dispositivos es impresionante. He utilizado este cargador con mi iPhone, iPad, Samsung y Huawei. La carcasa es resistente y la luz LED es muy útil para indicar la cantidad de carga restante. Recomiendo este producto a cualquier persona en busca de una batería externa confiable y duradera. Estoy muy contento con la Kchine Batería Externa. Con una capacidad de 13.800 de miliamperios hora, nunca me quedo sin batería en mi teléfono o tablet. La pantalla LED y la linterna son muy útiles, y la entrada y salida USB-C me permite cargar múltiples dispositivos al mismo tiempo. También se carga muy rápido, gracias a la tecnología PD3A. Esta batería externa es ultra delgada y portátil, lo que la hace perfecta para llevarla a cualquier lugar. La recomiendo altamente a cualquier persona que necesite una batería externa confiable y de alta calidad. Estoy muy impresionado con el Kohlreal Powerbank 10.000 de miliamperios hora. Es increíblemente delgado, y ligero en comparación con otros modelos en el mercado, lo que lo hace perfecto para llevarlo conmigo en cualquier lugar. Las entradas USB-C de 3.0A, y las dos salidas USB-C de 2.4A son simplemente excelentes, ya que puedo cargar varios dispositivos al mismo tiempo y a alta velocidad. Además, me emociona porque es compatible con una amplia gama de dispositivos, desde iPhones hasta Samsungs, Xiaomi's, Huawei's, AirPods y mucho más. Si estás buscando un cargador portátil de alta calidad, este es el que definitivamente debes comprar. En resumen, es un producto que definitivamente cumple con lo que promete. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.